Ayer pude ver estrellas que caen y con todo a favor Nada les importa y todo les molesta, pude entender Queda igual tener lo que desees Si dentro no hay nada todo se te escapará Y puedes pensar que el mundo va a estar rendido a tus pies Y en realidad es justo al revés Es justo al revés Les observé aniquilar la pasión El juego y la fe Y sin dirección perdieron diversión Ansiaba gritar ¿Qué hacéis aquí si no lo vas a disfrutar? Deja tu lugar, hay miles para hacer de ti Y puedes pensar que el mundo va a estar rendido a tus pies Y en realidad es justo al revés Es justo al revés Es justo al revés Es justo al revés Es vanidad Es vanidad Es esa red Puedes pensar que el mundo va a estar rendido a tus pies Y en realidad es Y en realidad es justo al revés Es justo al revés Es justo al revés Es justo al revés ¡Todo a favor! ¡Nada les importa! ¡Nada les importa!